Música 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 L'erba viene su anche da sé Se la teniamo bassa, questa qui non è mica erba Non mi dispiace, secondo me non è più Conti Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gamba! ¡Suscríbete! ¡Gamba! ¡Libero! ¡Libera! ¿A qué hora nos vemos aquí domingo? A las 4. ¿Todo es tarde? Yo tengo que hacer dos volantes de prueba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué después mi trapeco... ¿Todo lo que tengo que hacer aquí? ¿Todo lo que tengo que hacer aquí? ¿Todo lo manco? Tuo fratello es noioso, lo sabe. ¿Todo lo he expresado? ¿Todo lo he comprado? ¿Vado yo? ¿Ahora? ¿ aquí. ¿No? ¿Todo sí si delo aquí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video